Oye, ¿no te importa que se lleve a tu hermano? ¿Por qué lo dices? No seas idiota, ¿no es cierto? Oye, ¿sabes que no? La que yo quiero es... ¿Eres tú? ¿Sabes? Ah, así es que me olvidé de decirte. ¿Qué te ganaste? Gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién le llamas Mono? Claro. Oigan, no me dejen. Más vale que te apures Kotaro, va a empezar la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!